Ecopetrol se prepara para ser el centro de atención el próximo lunes 11 de septiembre en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde conmemora un hito significativo, sus primeros 15 años de cotización en una de las plazas bursátiles más importantes del mundo. En estos 15 años el grupo empresarial Ecopetrol ha venido creciendo con retornos competitivos, con sostenibilidad, mejorando la tecnología, mejorando los procesos de producción y creciendo en sus indicadores de desempeño técnicos, operativos y económicos. La celebración comenzará a las 9.30 de la mañana, momento en el que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, realizará el tradicional toque de campana que marca el inicio de las operaciones en Wall Street. Estará acompañado por la Junta Directiva y otros altos ejecutivos del grupo. Estar presente en el mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York nos ha traído unos grandes retos en materia de inversión, en materia de incorporación de nuevas prácticas sostenibles, pero sobre todo en materia de que ahora tenemos y contamos con los recursos para hacer una transición energética. Estar presentes en Wall Street ha permitido a la empresa acceder al mercado internacional de financiamiento con una participación de bonos por valor de 12 mil millones de dólares, marcando uno de los hitos más significativos en su operación en Nueva York. Seremos un vector, como lo estamos haciendo ahora, de esa transición energética en nuestros negocios sostenibles y en la conservación del negocio tradicional sustentado en los hidrocarburos. Tras el evento conmemorativo, la delegación de Ecopetrol presentará a inversionistas internacionales y otros agentes del mercado los principales logros de sus líneas de negocios y la perspectiva a corto, mediano y largo plazo.